La reunión de hoy, como ya sabemos todos, es en solidaridad y apoyo de Armando Sosa Fortuny. ¿Allá se oye bien? ¿Allá atrás? Sí. Pues bien, todos los conocemos y hablaremos más de él. Yo recuerdo que hace unos días, en una presentación que yo hice, las palabras las comencé diciendo, prohibido olvidar. Pues bien, hoy honramos a un héroe, Armando Sosa Fortuny, de esos héroes que el mundo ignora, esos seres que, como me decía Ana Lázara, culpablemente no quieren innovar en el mundo y nosotros no podemos olvidarlo. Él es, como todos los compañeros nuestros, parte de nuestra historia. Él está en prisión en Cuba. Armando Sosa Fortuny, en dos sentencias que le han echado, ya ha pasado 37 años en prisión. Creo que es el preso político que más tiempo ha estado encerrado en el mundo. Pues bien, este acto lo auspician, plantados hasta la libertad y la democracia en Cuba y en el Instituto de la Demoria Histórica Cubana, contra el totalitarismo. Antes de comenzar, como tenemos la noticia de que un compañero nuestro ha muerto en Cuba, Elio Ojeda, quisiéramos hacer, en rememoración de lo mismo y de todos aquellos mártires. Neto, me tengo que sentar ahí, para poder encontrar a la gente. Es que me han puesto también un poco de carcelero. Tengo que estar aquí con el reloj en la mano, porque hay mucha gente y tengo que ser el inquisidor. Tienes que ser allá, te quedan dos minutos, fíjate, hay cosas más grandes. Ese es la cruz de Pedro. Así como Robert Fier. Pues quiero hacer un minuto de silencio para Elio Ojeda y todos aquellos compañeros que han caído en esta lucha. Gracias a todos. Decía al comenzar que he usado el lema de prohibido olvidar, porque este organismo, este acto de hoy, que los plantados por la libertad y democracia en Cuba y el Instituto de la Demoria Histórica auspician, el Instituto tiene entre sus funciones esenciales también el no dejar que nuestra historia caiga en el olvido. Por eso es que ha publicado documentales, libros que se encuentran allá al fondo y pueden después adquirirlo cuando se acabe el acto, para que precisamente no se nos vaya la historia de las manos. Porque como todos sabemos, nos quieren vulnerar la historia. Y estos compañeros que han pasado esta lucha que hemos hecho, no van a quedar en el olvido. Está prohibido olvidar. Tenemos también el anuncio de que se ha intentado y se está intentando una campaña internacional por la libertad de Armando Sosa Fortuny, que fue con las armas en la mano dos veces a defender sus ideas por la libertad y la democracia en Cuba. Tenemos una agenda bastante apretada, y repito que tengo que tomar el tiempo a las personas hasta que tengo que tener un reloj y todo para controlarlo, porque si no, Pedro me pone una multa. Entonces, tras esta introducción, veremos, y antes de comenzar todo el programa, que presentaremos a dos conocidos luchadores cubanos. Y el programa nuestro, este programa nuestro, van a tomar parte varios expresos políticos. Como que ha sido tan largo el proceso del presidio nuestro, hemos dividido más o menos en varias etapas, y tres de esas etapas, de acuerdo con el tiempo que estuvieron en la prisión, etcétera, etcétera, vamos a tratar de hacer esas tres etapas, porque lo que nos muestra, que a través del tiempo de este largo presidio, todos los promociones, busquen lo mismo que nosotros. Buscamos sencillamente la libertad y la democracia para Cuba. O sea, buscamos un mismo objetivo. Si somos un mismo pueblo, también somos una misma mano en la lucha. Y para comenzar, traigo entre ustedes, y le doy la palabra inicialmente, a Pedro Corzo, que todos saben que es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Pedro, aquí tiene el micrófono.